Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria del Ayuntamiento en Pleno de fecha 11 de noviembre del 2019 con el siguiente orden del día. En primer lugar, asuntos tratados en comisiones informativas. Primer punto, aprobación inicial si procede de la modificación del artículo 6 de la ordenanza reguladora de la tasa de agua potable, incluidos los derechos de enganche. Visto el escrito presentado por la empresa FCC Aqualia S.A., concesionaria del Servicio de Distribución de Agua Potable de Pedro Muñoz, por el que solicita la revisión de precios del contrato en aplicación del IPC interanual correspondiente al mes de agosto. Visto el informe de la intervención de fondos y de secretaría. Elevada propuesta de la concejal delegada de Hacienda de modificación del artículo 6 de la ordenanza fiscal reguladora por distribución de agua potable, incluido los derechos de enganche, aplicando la cuota tributaria a la revisión correspondiente para la revisión del contrato. Visto el dictamen favorable emitido por unanimidad con fecha 6 de noviembre del 2019 por la Comisión Informativa de Economía y Administración, Hacienda, Servicio de Atención a la Ciudadanía, Economía y Empresas, Personal y Personal, Contratación, Urbanismo, Empleo y Formación, Comunicación, Turismo y Especial de Cuentas, se eleva al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, con el siguiente contenido. Cuotas tributarias, artículo 6. Agua potable, cuota fija, euros usuario trimestre, 4,259. Cuota de amortización, cuota fija, 2,760. Consumo de agua, bloque primero de 0 a 15 metros cúbicos, el metro cúbico 0,378. Bloque 2, de 16 a 30 metros cúbicos, 0,452. Bloque 3, más de 30 metros cúbicos, 0,767. Potabilización de agua, mantenimiento de contador, sería cliente trimestre, 0,788 y mantenimiento de acometida, 0,809. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2.2004, de 5 de marzo. Y cuarto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Muy bien, muchas gracias, Rola. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, buenas tardes. Pues lo que traemos hoy aquí es un informe que nos obliga como ayuntamiento a revisar los precios por abastecimiento de agua y en virtud del contrato que nos une con la empresa concesionaria Acuaria y que año tras año, pues por estas fechas tenemos que revisar puntualmente, conforme en este caso, conforme a variables por IPC y incrementos salariales del convenio de aplicación oportuno. Y que, bueno, pues desde el año pasado ya con un informe desde secretaría vino un poco a poner, a clarificar un poco más el orden, ¿no?, de esta revisión que un poco no quedaba claro por las distintas revisiones contractuales y el devenir de las relaciones entre empresa y concesionaria y ayuntamiento. Y, como digo, esclarece un poco más y da seguridad a lo que es a este concepto de revisiones conforme a IPC y conforme al incremento salariales. Y también se deja de tener, vamos a destacarlo, el importe de amortización anual que queda fuera de esa revisión. Y, por tanto, como digo, como es una obligación contractual de este ayuntamiento, pues tenemos que votar a favor. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, buenas tardes. Lo primero que tengo que decirle al portavoz del Grupo Popular es que eso creo que es en el segundo punto, porque estaba hablándome de la tasa de la depuración. A lo mejor se ha confundido porque llevamos el informe en la misma carpeta. Lo que este punto trata es de la tasa de agua potable y lo que nos obliga al contrato es a subirle la cuota de IPC, que es un 0,30, que es lo que es objeto de revisión. Entonces, los vecinos van a notar una pequeña subida, porque van a pasar de pagar en cuota fija de 4,246 a 4,259. Entonces, como voy a comentar antes, pues no somos muy partidarios de aplicar subidas, pero nos obliga al contrato y tenemos que aplicar lo que sube el IPC. Por lo tanto, nuestro voto favorable. Muchas gracias, Carlos. ¿Quiere la palabra? Bueno, pues si le parece, pasamos a votar este punto de regularización de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua potable. ¿Votos a favor de la aprobación? Pues se aprueba por unanimidad. Y pasamos al segundo punto del orden del día, que ahora sí es aprobación inicial si procede de la modificación del artículo 7 de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de depuración de aguas residuales. Resultando que la empresa FCC Aqualia, concesionaria del servicio de depuración de aguas residuales de Pedro Muñoz, con fecha 22 de octubre de 2019, presentó escrito en solicitud de revisión de precio del contrato para el año 2020, con propuesta de cuota fija a 7,925 euros trimestre y cuota variable a 0,226 metro cúbico. Resultando que, con fecha 22 de octubre de 2019, se evita informe de secretaría de revisión de precios del contrato de depuración de aguas residuales en aplicación de la fórmula establecida, aplicadas a la cuota fija y variable, aprobadas por el Pleno de la Corporación, con fecha 28 de diciembre de 2018. Resultando que el concejal delegado del ciclo hidráulico, con fecha 31 de octubre de 2019, eleva propuesta de revisión de precios del contrato de depuración de aguas residuales, con modificación del artículo 7 de la ordenanza fiscal reguladora, que recoge la cuota fija y variable, con base al informe emitido por secretaría. Visto el dictamen favorable emitido por unanimidad, con fecha 6 de noviembre de 2019, por la Comisión Informativa de Economía y Administración, Hacienda, Servicios de Atención a la Ciudadanía, Economía y Empresas, Personal, Contratación, Urbanismo, Empleo y Formación, Comunicación, Turismo y Especial de Cuentas, se eleva al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobación inicial de la modificación del artículo 7 de la ordenanza reguladora de la tasa por depuración de aguas residuales. Cuota tributaria, cuota fija al trimestre sería 6,122 euros, depuración por metro cúbico de agua consumida 0,196 euros. Segundo, dará al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2.004 de 5 de marzo. Y cuarto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Muchas gracias. Tiene la palabra en este punto, tras la incorporación, que tiene el permiso de la presidencia del Pleno para incorporarse al Pleno. Y en este punto, tal no haber estado en el primero, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Muchas gracias y perdón por el retraso. Disculpe, gracias. Bueno, llegado a este punto, en Ciudadanos Pedro Muñoz no estamos muy de acuerdo con la subida de impuestos a los vecinos de Pedro Muñoz. No obstante, entendemos que es necesario actualizar las tarifas para que la empresa concesionaria pueda hacer frente de las cargas salariales de los empleados que tiene y de las subidas anuales que les correspondan, así como de las instalaciones que tienen a su cargo y que, con el incremento de precios de los elementos y materiales utilizados para su conservación, es necesario hacer pequeños retoques en las tasas. Retoques que, como hemos podido comprobar, no le supondrá un incremento excesivo a los vecinos de Pedro Muñoz, pues hemos comprobado que una factura normal podría haberse incrementado al poco más de 20 o 30 céntimos el trimestre. Por lo tanto, nuestro voto será favorable. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, igual que en el punto anterior, utilizamos la misma fundamentación. El ayuntamiento se ve obligado a cumplir con estas revisiones de precios, conforme a lo pactado en el contrato con la empresa concesionaria. Y ahora sí, pues con las variables que en su momento ya se informaron por la secretaría y que aportan certidumbre tanto al ayuntamiento como a la empresa concesionaria, pues de conformidad a esas variables procedemos a revisar esta tasa, teniendo en cuenta ahora sí que la cuota por amortización queda fuera de esa revisión. Por tanto, en virtud de ese cumplimiento contractual que nos obliga como ayuntamiento, votamos a favor de esta revisión. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, esta tasa, igual que la anterior, viene recogida por contrato, por lo que su revisión anual no es que sea por ampliar nuevas instalaciones o no, sino que es por contrato y hasta que acabe su finalización tenemos que seguir aplicándolas. En este caso se hace por una fórmula con variables que incluyen, pues se queda fuera de la amortización, pero tenemos que incluir personal, subidas de salario mínimo, subidas del año anterior, entonces no es tan sencilla como la del IPC. Aquí tenemos la controversia que hay una solicitud de Acualia donde nos pide que le subamos las tasas, porque no hay que olvidarnos que la que nos requiere que le subamos las tasas siempre es la empresa concesionaria y Acualia nos pide un incremento de 7,92,56 en la cuota fija y una cuota variable de 0,22,63 metros cúbicos en la variable. Hay que recordar que durante el año 2019 se estaban pagando unas tasas de 5,99,58 en la fija y de 0,192 metros cúbicos en la variable, por lo que Acualia lo que nos estaba solicitando es una subida prácticamente de dos euros en la cuota fija y de casi tres céntimos en la variable. Aplicando la fórmula que desde el Departamento de Secretaría y por este pleno se aprobó en el año anterior, lo que nos arroja es una subida de 6,122 en la cuota fija y de 0,196 metros cúbicos en la variable, por lo que es verdad que nuestros vecinos prácticamente no van a notar la subida y no se va a aplicar la subida de Acualia porque no procede. Procede la que desde el Departamento de Secretaría se formuló el año pasado y seguimos listando, con lo que realmente no es que tengan una subida de 20 céntimos, lo que la empresa nos estaba pidiendo son dos euros y medio. Pero es verdad que aplicando la fórmula como hay que aplicarla, solamente se va a notar, no llega a 20 céntimos. Entonces, nuestro voto es favorable. ¿Si quiere alguien la palabra? Sí, señor Delgado. Sí, efectivamente nosotros hemos podido comprobar que Acualia su petición era ostensiblemente mayor que la que al final se aprobó en el pleno. Entonces, vamos, por eso Ciudadanos en ese punto pues está totalmente de acuerdo. Gracias. No, simplemente pues eso que gracias a que desde el año pasado desde el Departamento de Secretaría se pudo informar sobre las revisiones anuales de precios conforme a las variables que quedan establecidas, subida de IPC, incremento por convenios salarios y dejando en este caso de la tasa número 7, la cuota de amortización, reiterar que eso da certidumbre y seguridad a ambas partes, si bien es verdad que en este año es incomprensible la actitud de la empresa concesionaria o muy bien por la disparidad de los criterios que utiliza, porque también podemos destacar que el padrón que tiene en cuenta no es conforme al que está en los archivos del ayuntamiento, el que maneja el ayuntamiento y por tanto, bueno, entendemos evidentemente que con la reformulación que se hace desde el Departamento de Secretaría todos los vecinos ganamos porque no se va a atender esa subida que pretendía Acualia y vamos a poder ahorrar algo más pese a la subida. Y por tanto, ratificar nuestro voto afirmativo porque, como bien decíamos, es una obligación que atañe al ayuntamiento en virtud del contrato que le une con la empresa concesionaria. Nuestro voto es afirmativo. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, Carlos. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, lo que quería resaltar es esa disparidad de datos que aparecen en la fórmula de unos y otros. Hay que destacar que hasta el año pasado ellos estaban aplicando lo que es la fórmula solamente con el IPC. Entonces, es como lo de los datos del padrón. Es raro que no coincidan cuando los datos oficiales del padrón son los datos que dispone el ayuntamiento. Entonces, nosotros, lógicamente, pues tenemos que agradecer al Departamento de Secretaría el trabajo que realizó y tenemos que fiarnos de los técnicos de nuestra casa y defender los intereses de nuestros vecinos. Y en este caso queda una vez más claro de que aquí tenemos de que les vamos a ahorrar una importante cantidad de dinero porque no es que sean 20 céntimos, estamos hablando de que esto es por litro. Entonces, es importante de que se haya hecho de esta manera. Nuestro voto sigue siendo favorable. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente. Lo que corresponde, según el contrato que tenemos firmado con la empresa concesionaria, es la revisión de los precios con respecto al año anterior y eso es lo que se aplica. Con respecto al año anterior, es con lo que se saca la fórmula que permite establecer esta pequeña subida en esa cuota de depuración que, como decimos, corresponde por contrato y por contrato la traemos al pleno porque es el pleno quien tiene que, más allá de informes de intervención, informes de secretaría, es el pleno quien al final aprueba y aprobamos la subida conforme a esa fórmula recogida en el contrato con la empresa concesionaria que se tiene que revisar con respecto al año anterior y eso es lo que vamos a hacer y aprobamos hoy. Bueno, si les parece, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación de esta modificación? Pues se aprueba por unanimidad y no habiendo más asuntos que tratar. Se levanta la sesión.